¡Ara! ¡Ara! ¡A puta madre! ¡Ara! ¡Ara! ¡Tocó el pasá! ¡Tocó el pasá laucha! ¡Tocó el pasá laucha! ¡Dale laucha, chifo! ¡Dale! ¡Se rabia el Víctor! ¡Saline! ¡Dicíle a Gómez! ¡Saltás vos con Medina! ¡Tomá los Medina! ¡Salta él! ¡Tiene agarrado Maidana! ¿Qué está haciendo la árbitra? ¡Dale Víctor! ¡Hacé algo Víctor! ¡Vóvé! ¡Dale! ¡Ara y juega! ¡Laucha! ¡Vení más afuera! ¡Decado a Luz Camarri 9! ¡No te podés mirar a los ojos! ¡A nadie! ¡Los 4! ¡Vos no podés mirarme a los ojos! ¡Por eso agachá la cabeza! ¡Vos agachá la cabeza! ¡Vos agachá la cabeza! ¡Los 4! ¡Los 4! ¡Jugá! 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 ¡Jugá!